¿Arándano o canela helado? Creo que prefiero el arándano. Ese color le quedaría mucho mejor, ¿no le parece, señorita? ¿Por qué alguien querría cubrir su belleza natural? Para usted es fácil decirlo con esa cara. ¿Qué hay del crepúsculo otoñal? ¿Impertinencia? ¡Es lo último en aromas! Úselo y tendrá que espantar a los hombres. Créame, no necesito hacerlo. ¡Llegaré tarde a mi cita con el doctor! No se impaciente, señora. Estoy descansando. Hombres. ¡Oiga! ¡Gracias! La próxima vez, cuide sus modales. Mujer maravilla. Tenemos que hablar. ¡Gracias!